Buenas noches y ver amigos de internet Estaba yo, sentado, con la negra bien aceitosa Y dije, hey, tengo que hacer algo con mi vida Y entonces pensé, Fortnite Fortnite hermano, Fortnite es la luz Y me dediqué día y noche, noche y día a Fortnitear Conseguir esa victoria royal Y pues sí, conseguí una y luego otra Y muchas, bastantes El asunto es que creo que como yo hay varias personas Que les gustaría regresar a Fortnite Battle Royale No sé, tal vez porque ya les tiene hasta la madre El League of Legends o el Rock and Lee La razón que sea amigo, te voy a dar 69 Vaya como la posición, como la posición 69 consejos para que regreses Se te sea más cómodo y no te abrume tanto el cambio Esto, algunas cosas, decir, hey, esto está muy básico Esto está muy básico, esto ya lo sabía Sí, pero ten en cuenta que estoy tomando como referencia A una persona que dejó de jugar desde la Season 2 aproximadamente Como lo soy yo, como soy yo Entonces, vamos a empezar Amigos y amigas Consejo número 1 Te puedes meter en la arena Solamente te tienes que quedar parado Y te metes en la arena Es maravilloso Ah, y cuando estás bajo la arena Vas más rápido Puedes cargar y aventar a tus enemigos O compas Es bastante útil Es bastante útil cuando ya tiraron a todos Y, hey, vámonos Y así como los puedes aventar Le puedes meter la mano traviesa Y sacarles la info Para saber dónde están Los demás enemigos Baby Yoda es la mochila del nivel 100 del pase Es un consejo Porque está muy bonito Corre y consíguela La escorpeta Terminator que gira Es un poquito mejor a distancias largas Pero a distancias cortas La escorpeta automática es mejor Para los 1 contra 1 Puedes atrapar bichos Y usarlas como frasco de fuego La verdad es que no hace mucho Pero puedes agarrar 6 Puedes matar mercenarios Pero la mayoría no dan nada Construir a lo imbécil No es siempre lo mejor Siempre, ay, ay Es más rentable No perderlos de vista Aunque ahorita el meta Es meterlos en una caja Pero, hey No los pierdas de vista Por lo menos ahora Concéntrate en eso No es precisamente indispensable Construir como maníaco No le pegues a los NPCs Van a Van a pegarte Cuidado con los güeyes De las cajas Te siguen hasta tu casa Te tiran el arma De John Wick Es buena Usar el código Lil Bayo En la tienda del Fortnite Y también en Epic Te alarga la vera Ahora hay bots Lo que me lleva a lo siguiente Matchmaking Existe ahora Esto puede ser bueno Puede ser malo Se calcula con las nalgas Pero si eres nuevo Te ayuda mucho Y... Y... Pero lo puedes truquear Muy fácil Así que Por lo menos en algo ayuda Los hongos te dan escudos Pero es poquito Ahora puedes abrir los cofres Rompiendo desde abajo Sin perder loot Antes se perdía todo Si rompías desde abajo Te sirve con todo Con las cajas de fruta La munic... Todo, todo El comunismo no funciona Los tanques de gasolina Hacen explosiones nucleares No les pegues A no ser que sea una construcción enemiga Puedes atrapar tiburones La visión nocturna del pez No sirve para nada Nada más te estorba No la use La raza se puede subir a tus coches Hasta los enemigos Así que intenta no arrollarlos Porque te van a hacer cagada Te van a aplicar a la del Halo Te van a subir a un lado Y te van a pegar un escopetazo De 7 millones Y tú te vas a cagar en tus calacas Puedes ver a través de los techos Y te pones para editarlos A veces es mejor disparar Desde la mitad O a un punto No tan arriba de tu estructura Especialmente si tienes un sniper El botapedo de Chun-Li Es descomunal La pistola de pirata Te puede ayudar a conseguir altura El hermanito de Akamaru Es una bestia del Kung Y es buenardo para este juego Los coches pueden ir sobre el agua Es increíble Es un milagro Pero ten cuidado De que no se sumerjan tanto Porque te sacan Puedes reaparecer en tus compas En las trocas de reaparición Hay una escopeta nueva Que puede quemar estructuras Pero solo las de madera Carnal Ahorita solo existe Una trampa Y es una que te impulsa Está chida Pero pues No manches Nada más una La puedes usar Para escapar de la tormenta O agarrar altura también Los mecos del pantano Slurp Te curan Hay una tubería Donde te puedes esconder Entra y no te van a ver Y al mismo tiempo Te curas Los mecos Almacenados en los camiones Igual te curan El fuego de las fogatas Igual te quema Carnal Cuidado Cuidadito Wazowski Puedes empujar a tus compas Con la pistola Pirata Igual los enemigos Igual y lo puedes sacar De la plataforma Igual y si estás muy arriba Lo puedes sacar volando Pero Cuidado que también Te puedes matar Puedes avivar Fogatas Los peces Te curan en caliente Y hay en refris Te curan bastante Y rápido Están buenos Ahora todos se encierran En cajas Es el meta Y es una cochinada Pero aquí te voy a enseñar A meterte La puertita El techito La escalera El saltito con timing El rombo Comer un chile Te da velocidad Úsalo siempre que puedas Porque está chilo La pesca da mejor loot Que las cajas Pesca cabrón Puedes comprar Armas Con los agentes Puedes mejorar las armas También Una paja al día Te mantiene con energía Las pajas Eso es El mapa ahora Te dice Cuanto daño Hace la tormenta Ahora existe El modo creativo Te puedes pasar Por los huevos Todos Los consejos E ir al creativo Y experimentarlo Casi que todo tú Pero hey Te aviso Las latas de cum Puedes explotarlas Con tus panas juntos Esto va a hacer Que a todos los cure Y sale chilo El último tour del mundo Solo puede llevar A dos personas A la vez Así que si vas En tríos O en squads Pues se joden Solamente tú Y tu pana Favorito Van a ir En la troca Adentro No está Booker T Yo lo busqué Y no está Muy triste Si parqueas Puedes ponerte En el asiento Del copiloto Apretando control Eso desactiva el motor Y va a hacer Que te escondas Que troll Puedes romper Barriles Más rápidos Con una construcción Puedes romper Los pilares Con una construcción Los pilares Dejan rocas Que te teletransportan Si das dos saltos No puedes romper Construcciones Con construcciones Suscríbete Suscríbete Por favor Me duele mi garganta Hacerme wey Ir bajo la arena Y que te disparen Hace que te bajen vida En lugar de escudo Puedes Contratar A los mercenarios Para que te acompañen Salen bots Debajo del suelo Y son muy castrosos Si te quedas agachado Por alguna razón Se buguean Y casi no te disparan No, no te dan El lambo Puede meter nitro Pero consume un montón De la gasolina Darle un besito A la gasolinera Con un coche Hace que te revienten Del hocico Y baja un montón Ten cuidado No te puedes meter A la arena de la playa No se puede papi 69 horas Puedes arrojar Las curas y escudos A tus compas Para que les sea Más rápido a ellos Agarrarlas y curarse Está bueno esto Está bueno Y pues ya Amigo Tengo algunos otros consejos Que me los tengo guardados Aquí en el bolsillo Aquí lo traigo Aquí, aquí, aquí Aquí lo traigo Mi bolsillo, mi bolsillo Si quieres que lo diga Pues bueno Dale like Y suscríbete Espero que se haya gustado Este video Y yo lo veo algún día Cuando me pego un tiro En los sesos Y como saben Las noticias Que me maté Espero que se haya gustado Bye Damn, son Where'd you find this? Okay, it's childish Can't be no homegirl Drop it like the Nasdaq Move white girls Like this coke up my ass crack Move black girls Cause man, fuck it I'll do evil I love pussy I love bitches Dude, I should be running Peter and Adidas With some short shorts B-O-O-R over me My green is where it's supposed to be Your green is in my grocery This Asian dude I stole his girl And now he got that coach He beat my dick He beat my dick